Y por último, usando el tiempo, ¿cuál es la posición del gobierno con el caso Ana Gabriela Guevara? Es la sonorense más cuestionada del gabinete, hay cinco denuncias en su contra, en la mañanera fue exhibida por la Secretaría de la Función Pública por presuntos desvíos, hay presuntas también extorsiones y moches, ¿cuál es la posición del gobierno frente a Ana Gabriela Guevara? Gracias. Sí, miren, acerca de la violencia en Sonora, lo que ha venido sucediendo es que hay enfrentamientos entre grupos, esto no pasa en otros estados, aquí cerca, no existe el enfrentamiento entre grupos en Sinaloa, ni en Nayarit, y les diría ni en Baja California Sur, en esos tres estados. Sí existe mucho enfrentamiento entre los grupos en Sonora, en Chihuahua y en Baja California. Entonces, esto es una de las causas por las que hay más homicidios. Desde luego, nosotros no queremos que nadie pierda la vida, no vamos a decir son enfrentamientos entre las mismas bandas, no, nosotros no queremos que ningún ser humano fallezca y tenemos que garantizar la paz y la tranquilidad. Pero ese es un fenómeno, es uno de los motivos de estos enfrentamientos que producen más violencia. Lo otro que es más preocupante es de que ha venido creciendo el consumo de droga y sobre todo de esta droga química que es fatal. Eso lo debemos de seguir atendiendo. Se abandonó durante mucho tiempo a los jóvenes. Tenemos que darle mucho más atención a los jóvenes, lo que ya estamos haciendo, becas para los jóvenes, trabajo como aprendices para los jóvenes. No darle la espalda a los jóvenes, no discriminarlos. En el pasado se dedicaron solo a llamarles ninis, a apodarlos como ninis, de manera despectiva. Ni estudia ni trabaja y nunca atendieron a los jóvenes. Ahora aquí, nada más en Sonora, tenemos 3.576 jóvenes trabajando como aprendices, que se les paga un salario mínimo. Y las becas que se entregan en Sonora a jóvenes son considerables. Para el nivel superior, 5.315 becas de 2.400 pesos mensuales, para que no abandonen la escuela. En el caso del nivel medio superior, la preparatoria, todos los jóvenes en Sonora, más de 100.000 tienen su beca. Con esta idea de que es mejor que los jóvenes estudien que estén en la calle. Entonces, son 101.096 jóvenes de nivel medio superior, donde había más deserción. Entonces, estamos atendiendo a los jóvenes. Y hoy hablamos de reforzar el programa de orientación a través de la radio, de la televisión para el combate a las drogas, al consumo de las drogas. Darle información a las familias y a los jóvenes del daño tan grave que causan estas drogas. Porque son mortales todas estas nuevas drogas químicas que son las que han venido predominando en los últimos tiempos. Ya no es la marihuana, ya no son otras drogas. Ahora son químicos que se producen en laboratorios y son peligrosísimas. Los jóvenes pierden la vida al consumo de estas drogas. Entonces, eso lo vamos a reforzar mucho aquí en Sonora. Es decir, la prevención, el orientar a los jóvenes y el atender a los jóvenes. Me preguntaste también sobre los programas de desarrollo urbano para Hermosillo. Es el Hermosillo y KGM. Lo que dicen del Hermosillo, por ejemplo, es que Hacienda no ha liberado los 200 millones de pesos. Lo vamos a hacer lo más pronto posible. Tengo que estar empujando al elefante, porque nos dejaron un elefante echado, mañoso y reumático. Ya lo paramos, ya le estamos quitando lo mañoso, pero todavía tiene reumas. Todavía hay que empujarlo para que camine. Entonces, va a tardar por eso, por la burocracia. Pero vamos a cumplir en los dos casos. Va a haber mejoramiento urbano en Hermosillo y también en Obregón. Aquí adelanto también, aunque lo voy a decir en los pueblos yaquis, que se les va a dar el mismo tratamiento a los pueblos yaquis, que han estado abandonados por completo. Hoy voy a hacer el compromiso de iniciar un programa de desarrollo integral en los pueblos yaquis. Va a ser un acto de justicia histórica con los yaquis. Planteaste lo de Ana Guevara. Eso lo está viendo la oficina, la Secretaría de la Función Pública. Es un proceso legal. Hay que tener en cuenta de que ya se acercan las elecciones en varios estados. y se aprovecha para hacer cuestionamientos, muchas veces sin pruebas, sin fundamentos. No se pueden hacer juicios sumarios. No puede haber linchamiento político. Tenemos que actuar de manera muy respetuosa con todos y tener confianza para que la autoridad competente resuelva con el compromiso de que nosotros no permitimos la corrupción ni la impunidad, sea quien sea. Cuando tomé posesión dije que sólo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto y eso por ser menor de edad. Pero mis otros hijos, mi esposa, otros familiares, si cometen un ilícito tienen que ser juzgados. Cero impunidad. Nada de que son mis compañeros, son mis amigos, son mis familiares, son mis socios. Yo no llegué a la presidencia para ser tapadera de nadie y no establezco relaciones de complicidad con nadie. Entonces, tenemos que actuar con rectitud, pero también no adelantar vísperas y no politizar los asuntos, los casos. Nosotros no vamos a fabricarle delitos a nadie. Este, el que tiene culpa va a ser castigado, pero no vamos a hacer como sucedía anteriormente de que por cuestiones políticas se juzgaba a los adversarios, a los opositores. Eso no. Ya venimos de muchos años de lucha. A mí me desaforaron de manera injusta. Me querían meter a la cárcel y me fabricaron un delito. Imagínense si yo siendo presidente voy a actuar de la misma manera, de ninguna forma. Esto tiene que cambiar. Pero si, si hay este delito y la autoridad así lo decide, tiene que castigarse a la persona. No se va a proteger a nadie. Si se comprueba, se va a proteger. Si se comprueba y al mismo tiempo no culpar antes de que terminen los juicios. es decir, no linchar políticamente a nadie y lo digo porque vienen las elecciones y entonces viene lo que se conoce coloquialmente como grilla, como politiquería para decirlo mejor y empiezan a atacarse unos con otros. Entonces, es mejor separar sobre todo lo que tiene que ver con el gobierno federal, los gobiernos estatales, el ejecutivo no debe de intervenir en estos casos.